Firmes, aquí en casa, grande, para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia y aquí estamos firmes, en casa grande, con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva la subpresidenta Lucho Arce! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo unido! ¡Que viva! ¡Mueve el golpismo! ¡Que viva!